también te impide página publicas Marcela el día de hoy una nota pues que me parece muy importante porque es una otra forma de ver este tema que como bien dices Ernesto hemos abordado aquí en Momentum la desaparición de este diputado Pedro Carrizales el Nijis que lleva ya casi un mes que no se sabe de él que fue lo que sucedió la nota que publicas Marcela se llama Pedro y el Lobo o la paradoja del Nijis ¿Por qué Pedro y el Lobo? ¿Por qué esta fábula? ¿Por qué la referencia a esta fábula infantil? Marcela bienvenida a Momentum buenos días. Hola buenos días a todos bueno pues Pedro y el Lobo fue una o sea bueno la referencia a este cuento infantil fue un dicho que me encontré muchísimo durante cuando hice las las entrevistas ¿No? Este todos me decían híjole pues es que a Pedro Carrizales le pasó lo mismo que a Pedro y el Lobo y este es la percepción incluso en redes sociales lo puedes se puede buscar y ves que hacen muchísima alusión a eso porque en San Luis justo bueno más bien en general la imagen del Nijis está súper polarizada o sea hay una percepción muy distinta y se vivió de una forma muy distinta a la desaparición del Nijis en San Luis Potosí que a nivel nacional ¿No? Y creo que esa misma polarización ha traído también mucha violencia y ha traído también mucha revictimización a la familia ¿No? O sea se sigue se sigue utilizando digamos esta esta falta de credibilidad que se le tiene a el exdiputado pero que ahora pues está utilizando para pues para dañar ¿No? Para para lastimar a la familia para revictimizarla y eso creo que también fue un punto clave para que no se activara la alerta de de búsqueda inmediato ¿No? O sea la esposa el sábado hizo la denuncia y hasta el martes o sea nosotros sabíamos que estaba desaparecido ¿No? Entonces creo que eso también pues es es muy grave. Este Marcela Marcela del Muro pues bienvenida Marcela Marcela hay otra parte que me gustaría precisamente que pudieras relatarle a la audiencia y es esta donde dice Pedro Piedras el guardián del portón que que son historias que me parece que vale la pena contar. Sí pues creo que justo o sea Pedro llegó a ser diputado precisamente por esa imagen o sea y no tanto la imagen sino por ese trabajo que realizó en colonias de de la periferia de San Luis Potosí en barrios como se conocen los barrios duros de San Luis ¿No? Él trabajó mucho con juventudos con juventudes precisamente combatiendo el clasismo y pues la discriminación ¿No? De de personas por ejemplo él decía es que no se les debe de decir pandilleros se les debe de decir chicos banda chavos banda ¿No? Y creo que eso es importante porque justo él pues trató y tuvo un trabajo muy valioso en tema del clasismo que se vive en San Luis ¿No? San Luis es una ciudad muy conservadora entonces o sea este el Mijis o Pedro Piedras como era conocido y creo que eso también es muy interesante ¿No? O sea su apodo aquí o sea en el barrio era conocido como Pedro Piedras y en el 2017 se empezó a hacer popular el apodo del Mijis que fue con como se le conoce nacionalmente ¿No? Y aquí pues en realidad o sea el barrio y a quienes a quienes él apoyó lo conocen como Pedro Piedras ¿No? Y es interesante eso. Sí porque efectivamente a mí me llama la atención esta pues esta insistencia en descalificar al personaje a Pedro Carrizales o sea ya a mí me asombra la forma como es descalificado una y otra y otra y otra vez en todo lo que hace ¿Por qué? Más allá del clasismo que como tú bien mencionas existe y esta idea de muchos con no quiero ya ponerle adjetivos pero de muchos de que cualquier cosa que no se vista que no hable que no tenga los recursos que no coma que no haga lo que quieren ellos que hagan está fuera está mal más allá de este clasismo que existe mucho en México y se ve también en sociedades como San Luis Guadalajara, Monterrey, Puebla, lo que quieras. Sí. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué les molesta de Pedro Carrizales, Marcela? Pues Pedro tuvo no tuvo un trabajo como muy eficiente digamos en la diputación en San Luis Potosí o sea sí siendo honestos pues sí fue o sea fue un personaje muy popular que llevó muchos temas públicos digamos a la agenda pública pero pues su trabajo como legislador pues le faltó o no pero creo que desde ahí se debió de haber criticado no no criticar porque siempre se le metían otras cosas no así de que hay pues le falta educación hay no sé qué no eso no tiene nada que ver no o sea él estaba trabajando realmente con el barrio y estaba trabajando con la gente pero pues le faltó en el trabajo legislativo si fue pues muy deficiente no y creo que eso se vio mucho en San Luis Potosí y como que yo siento que realmente no se le dio el matiz que tiene Pedro Carrizales no o sea Pedro es muy bueno en esto es un gran activista pero quizá en el trabajo legislativo no no y pues eso es válido y está bien y creo que desde ahí se debió de haber abordado las noticias sino tanto como esta desclasificación esa descalificación y este pues clasismo que sí se vio mucho no pero pues sí abordarlo bien no desde la noticia que que es no o sea él no no sé muchas de sus de sus propuestas nunca llegaron a pleno ni llegaron a votación no pero pues sí tuvo una buena estrategia de medios no ya si si tuvieras que que resumir Marcela lo bueno que que ha hecho que este personaje el migis pero tenga pues tanto respaldo y tanta simpatía de un sector de la población y lo malo señalabas por ejemplo un deficiente papel como diputado que que es lo que no hizo bien como diputado que perdón que al presentar propuestas no pasó ninguna o que que sería lo que la gente desaprobó de su gestión como diputado pues creo que sí o sea fue justo eso no o sea que realmente Pedro anunció muchas propuestas o sea en prensa en prensa nacional que llegaron a hacer noticia no o sea así como como lo de las corridas de toros no el eliminar las corridas de toros como como el seguro social a presos pero que en realidad este nunca se hizo un trabajo legislativo para que esas propuestas pudieran ser aprobadas no o para que pudieran ser siquiera votadas no o sea por ejemplo la de la tablomaquia ni siquiera se se llevó a votación a comisiones ni al pleno no o sea nunca llegó pero sí sí fue una noticia pues muy sonada porque justo con esa con esa propuesta lo amenazaron no entonces fue una noticia que incluso ha sido noticia nacional pero pero creo que también la prensa nacional nunca volteó a ver si realmente esas propuestas o sea estaban no o no estaban o sea no más bien no volteó a ver a la prensa estatal no que la prensa estatal pues sí lo reportaba y pues creo que por eso justo fue complicado como dar ese equilibrio no porque porque pues en san luis todo el mundo lo desacreditaba y entre esta desacreditación se daban las noticias que realmente si eran valiosas no pero acá en san luis pues tomaban las noticias más malas para publicarlas y se dieron una idea pues también muy errónea del mijis que y nacionalmente también no o sea no hubo un punto medio entre entre realmente ser críticos con él en su trabajo legislativo y ya desacreditarlo a un nivel a un nivel más personal y que sería discriminatorio y clasista no ya y finalmente de mi parte marcela que se sabe del paradero de pedro carrizales ayer nos comentaba la carrera que pues el último reporte fue que se encendió su teléfono en nuevo laredo y ya nos comentaba que no hubo un operativo muy puntual de búsqueda pero en san luis potosí ustedes tú en el contacto que tienes con la familia lo que se dice por allí que se ha hecho y no sé si la fiscalía haya esté participando en algo la autoridad de san luis potosí para para buscarlos si la comisión estatal de búsqueda de aquí de san luis y está está colaborando ahorita son cuatro estados pero precisamente eso o sea no se sabe absolutamente nada a mí el de la fiscalía de tamaulipas me decía que se habían hecho ya todas las las labores de búsqueda en vida y y que ahorita pues no se ha dado con su paradero no entonces que pues ya van a empezar otro tipo de búsqueda y a mí se me hace esto muy terrible porque justo desaparecen una zona que es súper peligrosa y que y que hay registros de que existen muchas desapariciones desde el 2020 se volvió a disparar el número entonces yo creo que es muy preocupante que llevemos tantos días y que nadie sepa nada no o sea absolutamente nada lo único es pues eso que decía frida no o sea se prendió el teléfono muy probablemente del 1 al 4 de febrero este pues eso estuvo por ahí pero pues ya no sabemos nada no entonces eso es muy preocupante ya pues marcela marcela del muro te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y gracias por estar gracias porque sí sí que vale la pena dar un seguimiento pues qué demonios está pasando con el caso del mijis que las autoridades pues no dan explicaciones son muy pocas incluyendo a la propia familia algo que pues llama mucho la atención ese hermetismo que hay sobre la desaparición del mijis y ojalá aparezca pronto ojalá un abrazo gracias gracias a ustedes adiós hasta pronto cuídate gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.